Bueno, estamos aquí en una organización, FITI, que es una organización internacional que promueve la transparencia de la pesca, en donde Ecuador ha sido miembro y hoy día de hoy nos ha invitado a hablar con los panelistas del sector público y privado para explicar por qué es importante la transparencia en el sector pesquero para lograr la sostenibilidad. Gracias por ver el video.